Venga para acá, Kike sígueme, Carmen, párate un momentito, ven para acá, vente conmigo, vengo ahora para acá, si vente claro, mira Carmen, Carmen vino a celebrar el cumpleaños y yo me enteré ahorita de esto cuando estaba aquí, que ella lo único que quería era venir a celebrar su cumpleaños, ese fue el deseo de usted, verdad? Y mis hijas me trajeron para acá. Y la vine a buscar ya mismo, venga para acá conmigo Carmen, pues mire Carmen, tú sabes que nosotros en Puerto Rico Gana, nosotros aquí, a mí me encanta escuchar historias como la de usted, una persona humilde que vino y su deseo de celebrar su cumpleaños en Puerto Rico Gana, eso era lo único que usted quería, usted quería venir para acá a pasarla bien? Con ustedes, pues, sí, porque usted quería aceptar este ratito de felicidad, verdad? Sí, con amor y cariño, porque ustedes se han portado bien con todas las personas. Pues mire, Carmen, venga para acá porque yo hicimos un inventito rápido, venga para acá conmigo, este, porque usted es una persona, un ser humano, solamente con mirarla, yo sé que está buscando tratar de ser feliz y nosotros le hacemos felicidad a usted y yo le he preparado algo porque usted me invita de especial, va a cenar conmigo esta noche, mire, esta es su cena conmigo, por aquí tengo pechuga o salmón, ¿qué le gustaría? Pechuga, venga para acá, siéntese aquí, esta es su cena, venga para acá, siéntese aquí siéntate, bebé, siéntate aquí, siéntate aquí, yo busco otra silla, venga para acá, siéntate aquí, siéntate bebé, siéntate aquí, Carmen, yo te ayudo. Maestro, música, Carmen, lo hicimos con mucho amor, ahora yo me voy a sentar aquí con usted y yo voy a tener el honor de cenar el día de su cumpleaños con usted, eso me hace bien feliz. Y a mí también, tanto usted como todos ustedes, porque yo no esperaba esto, Señor, bendice esta cena, Padre amado, y bendícelo a cada uno de ellos, Señor, en tu mano yo pongo todo y a Ale también, Señor, que lo ayude a él y a su familia, amén. Bueno, Carmen, créeme que lo hicimos de todo corazón, de todo corazón, esto no estaba planificado, esto no estaba planeado, esto yo ni tan siquiera lo había visto usted, lo hicimos con mucho amor, así que hoy su cumpleaños va a cenar con Alex DJ, felicidades, feliz cumpleaños, mi amor, un besito, yo te bendiga. Gracias a ustedes, soy muy feliz, en verdad, se lo agradezco a cada uno de ustedes y esta bendición queda en su hogar, para siempre, amén. Feliz cumpleaños. Especialmente a ti, Ale. Felicidades.